Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron más de un dos días, la semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar en tu cuerpo, me siento feliz al besarte Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Eso yulada, como lo quiero ¿Sabes? Todos estos días que no te vi, me sentía triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa, lo añoraba por ahora Que felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar Que bueno Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Oh que gusta volverte a estar dale, guapa y tan jodada Oh, qué gusto me volvete a ver, saludarte y salve a ti también Oh, qué gusto me voy a encontrar, tan bonita más de tan copia Oh, qué gusto me volvete a ver, saludarte y salve a ti Oh, qué gusto me voy a encontrar, tan bonita más de tan copia Oh, qué gusto me voy a encontrar Ok, se llamo, qué gusto me voy a encontrar, tan bonita más de tan copia Ok, se llamo, qué gusto de volverte a ver Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa DJ Calocho, DJ Calocho, DJ Calocho Pero con el rumor de tu pelo, eres una idiota Con tus cabellos tienen un cielo, un montón de rotas Pero con el rumor de tu risa, eres una idiota Por eso yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte, muñequita Por eso yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte, mamacita Me gusta besarte toda y decirte, mamacita Ey, 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 ey ¡Ey! 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 Tú tienes una carita de angel, filleca preciosa Pero con el rumor de tu pelo eres una diosa En tus cabellos tiene mi cielo un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta estarte sola y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta estarte sola y decirte mamacita Por ellas, por su caminar, por su figura Por ellas, por una sonrisa que nos hace enloquecer De amor, por una mirada que nos vive al infinito Por ellas, porque forjan los sueños de los hombres Por ellas, porque son como luminosas estrellas Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos Por su amor, por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas, aunque mal paguen Por ellas, por su amor y por su figura Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Tengo una gente que me espera Con cariño a mi llegada Con cariño a mi llegada Allí en mi pueblo donde yo vine Tengo una casa bonita Con cariño a mi llegada Donde será mi llegada Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo En calle primero de mayo Donde yo la licitaba Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del saldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Los grandes recuerdos Que yo guardo En esta linda casita DJ Carocho DJ Carocho Con que pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curso Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser Dale Julio Porque así tiene que ser 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 Que así tiene que ser Que así tiene que ser Porque si no, otro la vamos a ver No, otro la vamos a ver No, otro la vamos a ver Porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Montado yo en mi caballo Pasando por la tradera Camino hasta la cocina Donde me esperan amor Alegre Siento dando la canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que acá me espera Y mi caballo no se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presunido paso Pasito para allá Pasito para acá 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 DJ Jalochó, DJ Jalochó, DJ Jalochó. Alegre voy entonando la canción que más me gusta, tan linda como trangueso, mi negra caja me espera. Mi caballo no se cuenta de lo alegre que yo voy, tu acompaña mi canción con su presunto y te pago. Palito para allá, palito para acá. Vuelve. 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 La calandra canta, tu carma mía Con clarín y flauta, en tu melodía Busca tu pareja, que tan calor Y que no veas, tu rito de amor Yo quisiera ver, este pajarito Vaya tu bebé, igual de bonito 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 La calandra canta, tu carma mía Con clarín y flauta, en tu melodía Busca tu pareja, que tan calor Vaya tu bebé, igual de bonito 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 No quiero ni pasar extraña mis besos cuando estuvieras lejos de mí Vivirás pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di Llorarás y llorarás pensando en que nunca acabas Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y recordarás pensando en que no volveré ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Voy! 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 Cancela de cara a todos los abogados Y apela a los muchachos de Conjunto, Costa Azul y Rigo Tomás También a todos los de Monterrey y Matamoros de Norte y Sinaloa ¡Vámonos! Y todos a llorar por el amor de las viejas penas que cargamos ¡Voy! ¡Voy! Música ¿Cómo darás y se abrirá sentándome en ti? Mi vida recordará, pensando en que no volveré Mi hora me sufrirá, pensando en ti Mi vida recordará, pensando en que no volveré ¡Eh, eh, eh! Siguiendo el rock, compadre A ver, compadre Vamos ahí, camarada Viene a arrastrar la cabellita Ajá Viene a arrastrar la cabellita Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero Aunque sea para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Quiero Decirte Todas Mis inquietudes Contarte Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Que me comprendas Sé que es mi llanto Que tú Que tú brotando Quiero Que seas para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante DJ Jalucho DJ Jalucho Mi amiga Mi esposa Y mi amante 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 Esta melodía Yo la grabé Hace Pues más de 15 O 18 años La van a recordar Porque es una melodía Muy bonita Y muy romántica Se le dedico A mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos En la línea A través de la NASA Y a mi futura esposa Masta Turhag Sara Lake Y en Houston Texas Ok mamita Recibela con amor A tu mamita también A mi papá A la escuela Volverá Las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverá Las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volveras los días alegres Cuando vuelvas tú Volverá los días alegres Cuando vuelvas tú Vuelverás a sentir el amor a todos momentos, cuando vuelvas tú y no quieres volver, me quedaré a tu ir, o si cansada de la vida que llevarás, mi pronto retorno, pues no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré y todo cambiará, y todo cambiará, y todo cambiará este es el recuerdo, a la mujer ingrata que a veces me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito porque a su corazón llegue mi canto, mis besos son de lesos, mi recuerdo hace tiempo, que me acabe a la tristeza, y el recuerdo de su amor, me hace llorar me acompaña el sufrimiento, por doquiera que yo ando, y no puedo yo vivir sin su calor si llegue a la noche, le pregunto a las estrellas, que me digan, si se acuerdan de mi amor Mar lo logro, conseguir más soluciones, que una langada luz, entre la oscuridad Donde te has ido mujer, no lograrás el encontró Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieran a mi timor Tanto maldito razón Que lo tengo adolorido de tanto padeo Quiso mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora DJ Carollo Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta soñé Que son loco fui a buscarla Pero ya Aún la encontré Me enseñan en que mi pobre madre Quise ver ya lo que hace Me dio de puerta en puerta Que le diera Que le diera De comer Y en el rincón de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin instalar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Quizás, quizás, quizás Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Vencando, vencando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, 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 quizás Quizás, quizás Tengo una boquina Quizás, quizás, quizás Quizás El aplauso para Costa Azul 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 El aplauso El aplauso para Costa Azul 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 A ver, señor Leonor, Ángeles, Palacios ¡Juan! 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 Orilla del río bravo, hay una linda rellón Orilla del río bravo, hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Mi más amor querido, nunca te puedo olvidar Mi más amor del alma, nunca te puedo olvidar Mi más amor, la mamita, nunca te puedo olvidar Más amor, no sé recuerdos, nunca te puedo olvidar Más amor, yo te quiero, nunca te puedo olvidar Más amor, de mis amores, nunca te puedo olvidar Más amor, no sé recuerdos, nunca te puedo olvidar Ok, se despiden los teclados Laura López Malaíra Renacito César Alejandro Lera El Coro Una carta te mando de recuerdo Para que tu comprensa Que no te lo olvidas Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta nomás Una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Por ti querida No te voy a olvidar Es tan lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria No te voy a olvidar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Y que ya no te voy a olvidar Y que ya no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar No te voy a olvidar Y que ya no te voy a olvidar Y que ya no te voy a olvidar Que te pasa de Dios Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar La carta nomás Ya se fue compa Y tiene un buen rato que ya Me olvidó de mí Bonito soy, que llora esa guitarra Y dice No lo quiero, que no seas tan ingrata Y que tú me contentes para saber que yo Y yo siento el dueño de tu vida El dueño de tu ser, el dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que irá, pero ya olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que irá, pero ya olvidar Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como será, no lo sé A quién le preguntaré Como será, no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia, una pelicota Como será, no lo sé Será chaparra, será erantota Como será, no lo sé Será bonita, será feota Como será, no lo sé Será flaquita, será gordita Como será, no lo sé Como será, no lo sé Pero yo la quiero decir Que baile chubia, que mueva el bote Y la cintura también lo tiene Que baile chubia, que mueva el bote Y la cintura también lo tiene La cintura también lo tiene Que buona la cintura también lo tiene ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y en la calle llenorosa y en la calle llenorosa me voy a empatar Nosa Valencia cuando tu bailas no deja de sonar mi guitarra Nosa Valencia cuando tu bailas no deja de sonar mi guitarra Hola Ya no vas como va en esa bola ¡Epa! El ritmo empieza ahora Nosa Valencia tu eres mi canto Nosa Valencia yo no te olvido Nosa Valencia tu eres mi canto Nosa Valencia yo no te olvido No se que me pasa cuando no te canto No se que me pasa cuando no te miro Cuando no te miro Cuando no te miro Nosa Valencia cuando tu bailas No deja de sonar mi guitarra Mamá, niña, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra ¡Epa! Rosa Valencia, mujer hermosa Por poderosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Por poderosa, mujer sin par Tu naveguera tan esplendorosa Tus negros ojos me quieren matar Tu naveguera tan esplendorosa Tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra ¡Venga, sí, venga, sí! ¡Pero rápido, no! Rosa Valencia, mujer hermosa 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 ¡Luego! 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 En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme yo con usted me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la engrasa calandria después que la sacó Tan pronto se vio libre Boló, boló y boló Un pobre gorrioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la engrasa calandria esto le contestó Yo a usted no la conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo todavía regresó Se paró en un manzano lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo cantando su dolor Y ahora en esta aula pendiente del balcón Y ahora en esta aula pendiente del balcón El pobre Correoncillo todavía la asignó A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata galán no le contestó Que a usted no lo conozco ni presa he sido yo Y el pobre Correoncillo todavía regresó Se paró en un avanzado, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el Correoncillo Cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!